Lo peor es estar solo y nadie con quien poder ni siquiera discutir. La verdad es que Javier me parece increíble que no hubiera algo así. Como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí. ¿Qué hago? Se agarraron las puertas y empezó a llorar. La lamentable partida del querido actor y cantante Javier Ortiz continúa consternando en el mundo del espectáculo, incluyendo a su viuda Carisa de León y a su pequeño hijo. Javi tuvo una situación donde puso su vida en peligro. Pues recordemos que Javier Ortiz fue encontrado sin vida en su domicilio en la colonia Providencia de Guadalajara y según las investigaciones, el actor había decidido quitarse la vida. Todo esto derivado a una profunda tristeza. Fue consciente y por eso la escuela nos condicionó. Y a pesar de que su familia ha tratado de seguir adelante después de un hecho tan desafortunado, ahora parece que las cosas están dando un giro bastante preocupante para ellos. Y es que justamente el hijo de Javier Ortiz ha expresado su deseo de irse con su padre. El director de la escuela estaba muy apetado y me dijo, no puedo creer, ni siquiera se raspó. A dos años de su partida, en su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Carisa de León estuvo revelando que su hijo estuvo atentando contra su vida, en un momento desesperado por querer ver a su padre. Por favor, Javier, cuando yo no esté, por favor, te lo superencargo. Carisa de León también estuvo destacando que ya el menor se encuentra en tratamiento psicológico, pues la pérdida de la vida de su padre, Javier Ortiz, continúa afectándolo. Cuando platicamos, me dijo, pues es que yo quiero grabar a mi papá. Incluso la viuda de Javier Ortiz cree que el cantante sigue cuidando a su hijo a pesar de no estar en este mundo físicamente. Y mencionó que cuando estuvo cuestionando a su hijo sobre por qué había intentado atentar contra su vida, él le contestó. Ha estado medicado, tiene que hacer ejercicio, no solamente por salud física, sino por salud mental. La viuda de Javier estuvo afirmando que ella también está buscando la mejor manera de ayudar a su retoño a sobrellevar este pesar. Pero aseguró que ella también ha requerido de ayuda profesional para poder recuperarse de esta pérdida. Y respecto a la ayuda recibida por parte de los miembros de la agrupación Garibaldi, la viuda también estuvo mencionando que Sergio Mayer ha estado presente todo el tiempo y justamente ha estado muy pendiente de su pequeño hijo. Y también lo ha apoyado con algunos consejos. Por su parte, Carisa de León también ha pasado por un difícil duelo, debido a que Javier Ortiz no dejó un testamento y ha estado al pendiente del proceso legal para que su hijo herede sus bienes. En junio del año 2021, por ejemplo, reveló que tuvo acceso a una cuenta bancaria en los Estados Unidos solo para llevarse la sorpresa de que estaba totalmente vacía. Afortunadamente fue en enero de este año 2022 que la viuda consiguió entonces que su hijo accediera a las regalías de las obras de su padre. Sin embargo, en el ámbito emocional, la expareja del Garibaldi ha estado pasando por momentos realmente muy difíciles. Y el pasado 6 de septiembre, por ejemplo, en el marco del segundo aniversario luctuoso del artista, ella confesó que este año incluso ha sido mucho más difícil que el anterior. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.